Hola que tal, vamos a hacer una segunda prueba del test de show y lo que hemos hecho ahora es simplemente plantear los datos para un caso muy específico para el comercio entre Europa y China el test de show sirve para observar si existe cambio estructural en los parámetros de una regresión lo que se hace es ver la regresión en su conjunto y obtener sub-regresiones y ver si estas sub-regresiones, la suma de estas sub-regresiones en términos de sus residuos se parecen o no a las de todo el periodo en conjunto si son diferentes entonces existe cambio estructural en el ejemplo, para ir en concreto hacia él si para el periodo del 85 al 2005 se observa el monto de comercio de China y de Europa se quiere saber si a partir de un nuevo tratado en el 95 este monto de comercio cambió se realizan tres regresiones, la del 85 al 94, la del 95 al 2005 es decir, se considera que 1995 es un punto de quiebre dado que ahí se dio un nuevo tratado comercial y por último, la regresión de todo el periodo del periodo inicial, del año inicial, 85 hasta el 2005 por tanto se obtiene la sumatoria de residuos cuadrados 1 la sumatoria de residuos cuadrados 2 para el periodo 2 y la sumatoria de residuos cuadrados para todo el periodo 1 en este sentido, la sumatoria de residuos cuadrados restringida es precisamente la SRC3 porque se está restringiendo se está haciendo que la pendiente sea forzosamente una sola la relación entre comercio ¿verdad? entre China y Europa se piensa que solamente es una pendiente un parámetro por eso se llama restringida mientras la no restringida asume que puede existir un parámetro que cambia no se restringe a que sea el mismo en todo el periodo por eso se llama no restringido y esto se obtiene como la suma de SRC1 y SRC2 es decir, las sumatorias de residuos al cuadrado del periodo 1 y del periodo 2 bien se obtiene aquí y es 5.2 y 8.73 por lo tanto la suma de la no restringida es 13 y la sumatoria de residuos cuadrados restringidos es 16 se hace esa comparación de acuerdo al planteamiento del test de Chou a los residuos al cuadrado restringidos y ver si comparados con los no restringidos son muy diferentes o son iguales si fueran iguales si fueran exactamente iguales la F sería 0 en la medida en que son diferentes la F es diferente a 0 y por lo tanto estaríamos pensando en cambio estructural si la F se acerca a 0 estaríamos pensando en estabilidad o que no existe cambio estructural bien en este caso nos sale 1.49 dividido cada uno con sus grados de libertad en este caso K y en este caso N1 N2 menos 2K es decir 17 K es igual a 2 y esto es igual a 17 el F crítico al 95% de nivel de confianza y 5% de significancia con 2 grados de libertad en el numerador y 17 en el denominador es 3.59 al ser este 1.4 menor que esto por tanto decimos que no hay cambio estructural por tanto muy interesante se llega a la siguiente conclusión no se puede rechazar la hipótesis nula hay estabilidad las dos regresiones son iguales la del 85 al 94 que la del 95 al 2005 por tanto las negociaciones en Bruselas en 1995 no hicieron un cambio significativo entre el comercio chino y el europeo para esto nos puede escribir entonces el test de show hasta la próxima